El pasado viernes 7 de mayo y hoy lunes 10 de mayo, la Comisión Tercera del Consejo de Manizales estuvo hablando sobre la importancia del tema de orden público, pero lastimosamente durante estos días no hubo asistencia de la Policía Metropolitana y tampoco se delegó a un representante de esta institución para que respondiera a las dudas que hicieron tanto ciudadanos como concejales. Hoy tuvimos la respuesta por parte de la Secretaría de Gobierno y por parte de la personería, lastimosamente por diferentes reuniones que se están realizando también en la ciudad, así que algunas autoridades no puedan estar en tiempo completo. Pero hay que destacar los diálogos que se han estado realizando por parte de la Administración Municipal, por parte de la Gobernación de Caldas, los cuales hasta el día de hoy nos han dado más de cinco días o seis días o los últimos días en completa tranquilidad y completa calma. Esto lo que amerita o lo que responde es que aunque las necesidades del paro o sus orígenes son de orden nacional por reformas como la tributaria o la de la salud y entre otras es importante analizar que esos coletazos nos llegan a los municipios y desde allí se deben generar acciones, pero primero que todo acciones de reconciliación como lo hemos venido haciendo entre institución y ciudadanos. De todas maneras es importante recordar que como presidente del Consejo de Manizales estaremos citando a la Policía Metropolitana ante estos dos desplantes que han hecho ante la Corporación del Consejo.